¿Y en qué consiste la prueba? La prueba se administrará en el mes de abril en las materias de español, matemáticas, ciencias e inglés. Estas incluyen el material que los maestros trabajan en las clases durante todo el año. Las pruebas MetaPR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país. ¡Meta cuenta!